¡Tributo a Gran Compa en Puerto Rico! Yo me levanto por la mañana, me doy un baño y me perfumo Me tomo un buen desayuno y no hago mala, mala Después yo leo la prensa, yo leo hasta la cequela O me pongo a ver novela y no hago mala, mala A la hora de las doce, yo me como un buen almuerzo De arroz con habichuela y carne quizá, y yo no hago mala Después me voy a la hamaca, a dormir una siestita Y a veces duermo dos horas, y a veces más, y yo no hago más na' Y me levanto como a las tres, y me tomo un buen café Me pongo un cigarrillo, cojo mi guitarra y me pongo a cantar A la hora de la comida, me prepara mi mujer Un bistec con papapurita, con ensalada y mi cosa va Y me lo mando y no hago más na' Después me voy al balcón, pa' si fuera un gran señor A beserme en el sillón, con mi mujer a platicar Ay, cuando se me pega el sueño, enseguidita me voy a contar Y duermo hasta por la mañana, y no hago más na' Manda Y llegué con la cebolla Trujillo Qué bueno es vivir así, comiendo y sin trabajar Oigan, yo nunca he doblado el lomo, no pierdas un tiempo, no voy a cambiar Qué va Qué bueno es vivir así, comiendo y sin trabajar Traeme un plato de monobo, arroz, a gichelas, carne, quizá, para empezar Qué bueno es vivir así, comiendo y sin trabajar Recibiendo la pensión por locos, de locos yo no tengo nada listo que soy Qué bueno es vivir así, comiendo y sin trabajar Qué bueno, qué bueno, qué bueno es vivir la vida Comiendo y durmiendo, no haciendo nada Con esos ojos que tienes Yo nunca te olvidaría Que con esos ojos que tienes Yo nunca te olvidaría Porque tienes ojos lindos Igual que la madre mía Porque tú tienes ojos lindos, mami Igual que la madre mía Achilipu, apu, apu, achilipu, apu, achilipu, apu, apu Con la Segovia Achilipu, 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 ach Tú tienes Contigo, 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 contigo Me caso, chinista linda De mi amor Porque yo quiero que sea La dueña de mi corazón Oye, chile, chile Qué lindo chile Pero, pero, pero Que a chile, pu, a pu, a pu A chile, ma chile A chile, ma chile Cegomia A chile A chile A chile Cintura, cintura A mi cintura Marlon Martínez Que te inspira Yo sé Que A chile, chile Soy bondero que a mí me gustan A chile, ma chile A chile Mira que esos ojitos me gustan A chile, ma chile A mí me bruda Me provoca Me llena de ternura A chile, ma chile A chile, ma chile Oye, que chile, que chile Oye, que chile, chile Que chile, chile A chile, ma chile A chile A chile linda Sí, chile linda De mi amor A chile, ma chile A chile Me liberé Me liberé Gracias a Dios Me liberé, me liberé, me liberé, gracias al cielo me liberé Me liberé de mujeres perversas que quieren hacer mi vida de cuadritos Me liberé de chicas sin escrúpulos, me liberé de oreos y socorritos Me liberé de Nacid, de Rebeca, de Olga, de Maris, de Gaida y de Giselle Me liberé también de Raquel, gracias a Dios me liberé Me liberé de Mariela y de fe, gracias al cielo me liberé Me liberé de mujeres perversas que quieren hacer mi vida de cuadritos Me liberé de chicas sin escrúpulos, me liberé de oreos y socorritos Me liberé de Nacid, de Rebeca, de Olga, de Maris, de Gaida y de Giselle Me liberé también de Raquel, gracias a Dios me liberé Me liberé de Mariela y de fe, gracias al cielo me liberé Toda mi insultaba me decía, mujeriego Yo no te dejaré vivir en paz, donde quiera que te encuentres te la formó Y yo me pregunto y yo no me explico qué razones ella tendrá Por eso le tuve que hacer Me liberé, me liberé, gracias a Dios me liberé Me liberé, me liberé, gracias al cielo me liberé Yo no quiero más complicaciones, por eso me liberé Fueron tantas las razones que me puse en los patines Me puse monina y tuve que correr Yo no quiero más complicaciones, por eso me liberé Mujeres, mujeres, egoíta, me querían solo para ella Y para ella nada más, y así no puede ser Yo no quiero más complicaciones, por eso me liberé Recuerdo a mi madre cuando me decía Ay, tita tienes un muchacho bueno, ese es un hombre bien Yo no quiero más complicaciones, por eso me liberé Ya todita le quiero decir que el amor hay que compartirlo Y si no, hacer tus vayas de la vista, mami Llévala, llévala Marlon Martínez Pa' que te inspire Con la Segovia Yo no quiero más complicaciones, por eso me liberé Libre soy yo Me liberé Me liberé Yo no quiero más complicaciones, por eso me liberé Y me siento bien Me liberé Me liberé Me liberé Me liberé Me liberé Yo no quiero que me digan lo que yo tengo que hacer Yo no quiero complicaciones, yo no quiero para qué Que yo no quiero más problemas con toditas esas mujeres Si Me liberé 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 Me bancos tus razones, yo no quiero para qué Y que todita esa mujer y yo ya me cansé No quiero complicaciones, yo no quiero para ti Por eso, por eso, por eso me liberé Sí, me liberé, me liberé Y me liberé, me liberé Sí, me liberé, me liberé Y me liberé, me liberé Que yo no quiero más complicaciones Por eso me liberé Y me siento bien Me liberé, me liberé Yo no quiero más complicaciones Por eso me liberé Me liberé, me liberé Rico Yo no quiero más complicaciones Gracias.